Porque nunca llevo suelto, es una broma. Bueno, no, el tema es que lo que hago siempre es transmitir a los amigos, a los artistas que aquí me tienen para concretar con ellos lo que ellos crean que yo les puedo dar y eso es muy importante, ¿no? ¿Qué sería un lujo para Richie Castellano? Pues tenerte a ti, al lado de aquí, que eres una chica muy bella, muy simpática y sobre todo con mucho glamour. Hola, soy Richie Castellano y les doy un saludo a toda la gente que ve Show Business. Desde aquí, un fuerte abrazo.